Les quiero mostrar estas imágenes. Ellos son la oficina de servicio al ciudadano de la Ayudantía General del Comando del Ejército, quienes se interesaron en tomar los cursos de lengua de señas en FENASCOL. Inició con un grupo quienes han tomado el curso 1 y 2 del nivel inicial de la lengua de señas colombiana. Esto hizo que otro grupo de esta oficina se interesara en tomar nuestro curso 1 del nivel inicial. Estos dos grupos ya han recibido sus certificados. Celebramos las acciones realizadas de este comando del ejército por su compromiso y ajustes en pro de la comunidad sorda. Gracias por ver el video.